¡Alto! ¡Espérese! Antes de ver este divertido video Les recomiendo que compartan Comenten, denle like Y activen la campanita Y no se olviden Suscribirse al canal Así que ¡Hoy sí! Desde aquí en el MacArthur Park En Los Ángeles, California Los traviesos de la mira con cariño Nos venimos con nuestra amiga la Marta Julia Y venimos para que todos nuestros hermanos latinos Pegaran un brinco aquí con la compañera Pero mejor acompáñenos Y vea que fue lo que pasó Pegale, pegale Pegale duro Ahí le puedes, matala, 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 matala Espérate, la voy a agarrar yo Espérate Ay, está viva vos, está viva Todavía vos, cuidado Cuidado Ya, la neve va Ay, me picó vos, me picó Cuidado, cuidado Cuidado, la culebra Cuidado Ya, ya la agarré Ay, me mordió vos, me mordió Cuidado, cuidado Cuidado, una culebra Espérate, ya la agarré Ay, me mordió vos Me mordió, cuidado, cuidado, cuidado Con la culebra, cuidado Me mordió, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Con la culebra, cuidado Cuidado Pegale vos, pegale Pegale, pegale Espérate La voy a agarrar Agarrada, agarrada Espérate, me mordió vos Me mordió, cuidado Cuidado, pegale bien, hombre Matala bien Matala bien Me mordió, me mordió Me va a picar vos, está viva todavía Me picó vos, me picó. Cuidado. Cuidado vos, cuidado. Pégale duro hombre, pegale duro. Agarrala bien, agarrala bien. Ponle el palo encima, ponle el palo. Espérate pues. Me mordió vos, me mordió. Cuidado. Cuidado la culebra. Cuidado. Pégale bien vos, pegale bien. Esto es una broma para cámara escondida de Guatemala. ¡Gracias!